El equipo está por salir, la hecha de esta loca, reboleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Nadie los toca, los latidos de mi corazón. El fútbol provoca, pero cómo poder pensar, me da que yo no te quiero a dos. Lo que pasa es que el fútbol me da, me da vuelta, es mi adicción. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!